Quería presentar un poco a Andrea, que es la nueva veterinaria que, bueno, tras la ausencia y el retiro de Julio Pérez, del veterinario, se ha hecho una convocatoria y una selección para una nueva profesional para que coordine el área, así que bueno, está trabajando en todo lo que es la cuestión de vacunación antirrábica, las castraciones, el control de plagas y trabajando también conjuntamente con la asociación protectora también, ¿no es cierto? Nosotros lo que hicimos es hacer cada 15 días los miércoles en distintos puntos de la ciudad. Por ejemplo, mañana, digamos, a las 9 de la mañana vamos a estar en Estación Ferrocarril a partir de las 9 de la mañana hasta las 12 y 30 horas por orden de llegada y después cada 15 días nos vamos rotando en distintos puntos. Por ejemplo, el miércoles 23 vamos a estar en obras sanitarias y el 7 de julio vamos a estar en nido. Con muchas ganas de trabajar, me imagino, muchas cosas por hacer, ideas nuevas y está bueno. Sí, sí, está bueno, la gente está muy predispuesta, el ciudadano tiene puesto el chip de que hay que hacer las cosas mejor y todos juntos hacemos lo que podemos, digamos, y lo mejor posible. No es solo un trabajo con los animales, sino un conjunto con la sociedad, junto con otras áreas como ambiente y desarrollo social. Hacemos trabajos triangulando un montón de cosas que eso hace que podamos progresar rápido en casos y en reclamos que el vecino tiene día a día. ¿Ya estás en funciones? Ya está ahí, sí, hace más de un mes que ya estoy. No, no, estoy a full, a full, aprendiendo obviamente con el paso de los días, pero muy contenta. Recuerdo que nosotros hacemos toda la parte de tenencia responsable del tema de caballos dentro de la ciudad, el manejo integrado de plagas y, bueno, todo lo que es castraciones y antirrabios.